Y para que bailes con el rico sabor Capricornio Minda muchachita donde andarás Busco tus caricias, tus besos y tu amor Minda muchachita donde andarás Busco tus caricias, tus besos y tu amor Cuando me diste el primer beso Enamorado me quedé de tu sonrisa Cuando me diste el primer beso Enamorado me quedé de tu sonrisa Ahora que triste estoy Que he perdido ese cariño que era mío Minda muchachita donde andarás Busco tus caricias, tus besos y tu amor Minda muchachita donde andarás Busco tus caricias, tus besos y tu amor A mi chica no le gusta el caramelo A mi chica no le gusta el caramelo Porque le gusto yo Sí, sí, porque le gusto yo Con sabor MD Music Capricornio Minda muchachita donde andarás Busco tus caricias, tus besos y tu amor Minda muchachita donde andarás Busco tus caricias, tus besos y tu amor Cuando me diste el primer beso Enamorado me quedé de tu sonrisa Cuando me diste el primer beso Enamorado me quedé de tu sonrisa Ahora que triste estoy Que he perdido ese cariño que era mío Minda muchachita donde andarás Busco tus caricias, tus besos y tu amor Minda muchachita donde andarás Busco tus caricias, tus besos y tu amor Linda muchachita donde andarás Busco tus caricias, tus besos y tu amor Linda muchachita donde andarás Busco tus caricias, tus besos y tu amor